Los dos primeros meses del año son los meses de roscones por excelencia en las pastelerías. Los últimos en sumarse a la larga lista son los de San Valentín, que con su forma de corazón recuerdan que este 14 de febrero se celebra el Día de los Enamorados. En Tarazona las pastelerías apuestan por realizar dulces para conmemorar esta fecha desde hace unos pocos años y la mayoría deciden hacer roscones con masa de hojaldre y rellena de nata, aunque hay versiones para todos los paladares, de bizcocho, de crema o sin relleno. Cupido aparece en el interior de algunos roscones o su figura decora el exterior de los dulces. En la variedad está el gusto. Sí, pues hacemos de hojaldre y son todos en forma de corazón para dos personas o para cuatro si hay hijos en la familia y demás y quieren celebrarlo un poquito. Y son rellenos, son lo que te pidan. Si te piden de crema, pues se hacen de crema y si te lo piden de nata, pues se hace de nata. Y pues poco más hay que decir. ¿Viene mucha gente a comprar este tipo de roscones estos los 14 de febrero o no cuenta con tanta tradición? Antiguamente a lo mejor venían un poco más. Ahora se nota un poquito que no hay tanta venta y vienen más bien poquitos, pero muy enamorados, eso sí. El roscón de San Valentín no cuenta con tanta tradición como otros bollos que se realizan en fechas señaladas por el Santoral cada principio de año. En las pastelerías turiasonenses se realizan roscones por la festividad de Reyes, San Blas, San Valero, las ceticas de Santa Águeda o el bollo con chorizo de San Vicente. Todos ellos son costumbres arraigadas en la ciudad. Bueno, pues esto viene un poquito lejos, viene del año 76, que se separó ya el sindicato vertical y los pasteleros empezaron a promocionar un poquito en Zaragoza todas estas cosas. Y entonces sacaron una serie de fiestas que luego se han ido trayendo también a los pueblos, como era el roscón de San Valentín, o sea, el corazoncito de San Valentín, la Cinco Marzada, que también es próximamente. Y alguna cosita como el lanzón de San Jorge y demás, por animar un poco el movimiento, que tampoco entonces se vendía mucho y era un tiempo muy parado. Pero esos son los más recientes, digamos, pero hay algunos que tienen décadas y décadas, el pastel con chorizo de San Vicente, las reliquias de Santa Águeda. Es que se suma todo porque los pueblos ya tenían las otras cosas, como era lo de San Vicente y todo eso que era típico de aquí, y la tortilla también, el día que se pone la tortilla en el pan. Pero es que yo de lo antiguo no creas que conozco mucho, porque como yo he venido de fuera de Zaragoza, pues aunque lleve muchos años, esto lo creamos artificialmente un poquito para animar las ventas. Pero los otros, pues el roscón de Reyes, ese sí que ha venido un poco más antiguo, aunque aquí no se celebrará. Tampoco mucho, que 1950 o 1960 había muy poca tradición de estas cosas. La gente era gente del campo y aunque se hacían sus fiestas, pues tampoco tenían para ir a comprar por ahí, se lo hacían en casa. Y luego hemos ido copiando los que hemos entrado en la industria, un poquito copiando de las tradiciones que tenían ellos, para poder servirles. Sin duda, regalar un roscón con forma de corazón es una dulce manera de decirle te quiero a la persona amada, y más de uno apostará por esta opción en este Día de San Valentín. Pero a mí no, ¿eh? No, ya te he grabado nada. Ay, pues yo. ¿Nada?